Hola, hola Hola, hola Hola ¿Ese es el hombre que está aquí? ¿Sabe por esa sangre aquí? ¿Cuándo nos traían de allá? Cuando nos traían de allá de Lisboa para acá Sí ¿De Lisboa, no? No sé, de un país, de un pueblo que allá ¿Un pueblo...? ¿Es el budito? Es el pueblo que le batió La familia mía en particular el padre mío en particular sabía la misión específica que iba a cumplir la madre no lo sabía después que yo salí de Cuba él se iba a encargar de informarse ¿La familia sabía que ustedes iban a combatir Parangoba? No, nuestra familia pensaba que nosotros íbamos para la Unión Soviética para no alarmarla porque sabíamos la situación que existía en Angola entonces nosotros les dijimos que íbamos para la Unión Soviética a estudiar ¿Y en los casos de ustedes? Igual, lo mismo mi familia sabía que iba para la Unión Soviética a estudiar no para Angola ¿sabes? porque le escribí de aquí para allá que estoy en Angola estando en el hospital ahora últimamente donde estuve La moral de la tropa y de la empleada está entre buena y regular ¿dado por qué? por la falta de conocimientos militares que poseen ¿y en la su opinión? Casi coincide con la de él es regular por la falta de conocimientos militares pero es una moral que va en ascenso o sea, que va ascendiendo que va adquiriendo conciencia de por qué de las cosas ¿y en la su opinión? La misma es decir por la falta de conocimiento del arte militar es que tienen una moral regular al combatir producto de que comienzan ahora no tienen conciencia de lo que es las cosas es decir una cosa que va en ascenso bueno ¿suscríbete al kalda no? ¿suscríbete al marzu?